Estamos trabajando con los operativos, ya tenemos designado esta semana y la semana que viene en Barrio 9 de Luján, 9 de Julio, perdón, casa por casa. Estamos trabajando porque bueno, tenemos casos, hemos tenido casos y la idea es que se vacunen. Bueno, ¿cómo ha resultado lo que va de la semana en este caso? Con respecto a fiebre hemorrágica, la verdad que bien para decirte que estamos vacunando en Morena también con fiebre hemorrágica, la gente está concurriendo, así que agradecidos porque es una vacuna que es única vez en la vida, de los 15 a los 65 años de edad, todo aquel que la recibió ya está inmunizado, aquel que padeció la enfermedad por anticuerpos naturales de la enfermedad no necesita vacunarse, pero sí los que no la tienen en lo posible porque bueno, tenemos casos y la vacuna es la mejor protección para esta enfermedad. ¿Quién queda exento de esta vacuna por edad o por algún otro requisito? Bueno, los que quedan exceptos son los mayores de 65, o sea de 66 años en adelante y los menores de 15. Todo el resto de la población, excepto hay huéspedes especiales que están tomando alguna medicación, que bueno, eso a criterio médico, pero la mayoría de la población entre 15 y 65 años deben vacunarse, las que no se vacunan son las mujeres embarazadas o que estén amamantando. El resto de la población debería recibir la única dosis, es una muy buena protección, es una vacuna que da muy buenos anticuerpos, más del 95%. La mayoría de las personas que han padecido esta enfermedad es porque no están vacunados y la vacuna ahora en este momento hay, hay producción en el país, en un momento estuvo una escasez, pero ya ahora podemos vacunar y estos operativos la verdad que sirven y de mucho. Hoy, aquí en 9 de julio, jueves y viernes, ¿en qué lugares? Y la idea es terminar, el barrio 9 de julio es grande, tenemos un mapa ya armado, así que este martes y miércoles, la semana que viene, también vamos a seguir hasta 9 de julio. La idea es terminar el barrio, empezar por un barrio, terminarlo, casa por casa y después continuar con otros. ¿El tema COVID, cómo sigue? Bueno, el tema COVID es un tema, lo hablé el otro día, la gente no está recibiendo los turnos en forma telefónica, sí a través de los MEI, así que los invito a que vean cada uno sus MEI. Hay que vacunarse, hay vacunas disponibles en la heladera, todas las personas entre 18 años o más que tengan que ponerse la cuarta dosis con 120 días de la tercera puede acercarse a Morena de lunes a jueves. Seguimos con los operativos los viernes en los barrios con vacunas de COVID y vacunas de calendario, los niños, que es lo que me preocupa, entre 12 y 17 que han recibido el esquema primario de primera y segunda dosis, con 120 días ya tienen que ir a ponerse el primer refuerzo. Los niños de 5 a 11 años en la misma situación, así que bueno, los invito a la población en general que le esté faltando la segunda dosis, aquel que no se vacunó, que se acerque, y aquel que le falta la tercera y la cuarta también, porque vacunas hay disponibles y no queremos que se nos venzan, que eso es el tema, y tenemos circulación de virus, si bien ahora estamos con la gravedad de la enfermedad un poco más leve, pero bueno, sigue circulando el virus.